Sí, para bailar, los carnavales que te buscan con medallitas del Perú Fiesta blanca del río, qué bonito brillo tienes, con ese brillo que tienes me vas robando mi vida Con ese brillo que tienes me vas robando mi alma ¡Vamos! ¡Y el Pablo y el Arba! ¡Cala duro, dale duro! Así se goza, Grecia, Vilca, toma, vamos, Elvira, Guamán, Graciano, Caleván Lindo muchacho de Pampas, qué bonitos ojos tienes, lindo chiquillo de Pampas, qué bonitos labios tienes Con esos labios que tienes me vas robando mi vida, con esa mirada que tienes me vas robando mi alma Lindo muchacho de Pampas, qué bonitos ojos tienes, lindo chiquillo de Pampas, qué bonitos labios tienes Con esos labios que tienes me vas robando mi vida, con esa mirada que tienes me vas robando mi alma Vamos, Sofía de la Cruz, Teófilo de la Cruz, a gozar en Aguaycha, a Craque, a Pampas, a Yacaja A veces pienso y digo, este chiquillo será mío A veces pienso y digo, este muchacho es para mí Porque tiene cualidades de mi futuro compañero Porque tiene cualidades de mi futuro compañero A veces pienso y digo, este chiquillo será mío A veces pienso y digo, este muchacho es para mí Porque tiene cualidades de mi futuro compañero Porque tiene cualidades de mi futuro compañero Jaguampira es un tirada, sí Bailamos, bailamos, bailamos así Marta Meneses, Chavarría, vamos Martín Chávez Por Pau, Carpamba, toda la vida Se acaba, se acaba, se acaba